Seguimos terminando el año, la verdad que ha sido un año muy difícil, crítico y dentro de este contexto que hemos vivido, la verdad que mantener el diálogo con el gobierno también ha sido importante para nosotros porque no sólo en el tema salarial sino en cuanto a recuperar derechos que teníamos perdidos y que gracias al diálogo y al consenso que hemos logrado, hemos ido recuperando. Así que es un año, si bien, como decía, muy crítico, también tiene muchos aspectos positivos para nuestra educación. ¿Qué les llevó a aceptar este acuerdo teniendo en cuenta que al principio habían rechazado la oferta del gobierno? Bueno, hubo algunas mejoras como es el tema de esta suma extra o bono que ahora es de 140.000 pesos en un solo pago. Además hay algo muy importante que para nosotros sería una solución de fondo que tenemos en cuanto a los salarios que perciben los docentes, que es la revisión del nomenclador docente que es el que da los puntajes a los distintos cargos y que vamos a comenzar con el Ministerio de Educación y el equipo técnico del Ministerio a revisarlo para poder llegar a una justicia salarial, diríamos nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, hay algunas desigualdades que queremos corregirlas. ¿Cuál es el acuerdo? ¿El porcentaje? Este es el 6% que es el que se dio a toda la Administración Pública, más el bono. Esto es retroactivo a diciembre. Y como les digo, también hay una suma fija que eso también lo vamos a contemplar, ¿verdad? Que es también otro tema que nos preocupaba. Y sobre todo, como bien les decía recién, el tema del nomenclador que para nosotros va a ser en el 2025 el tema puntual en el que vamos a tratar todo el año porque tiene que salir por ley y la verdad que hay que acomodar muchísimos términos de ese nomenclador y nos va a llevar tiempo, pero lo importante es que vamos a poder comenzar a trabajar esto y creemos que durante el año podemos llegar ya a un acuerdo que beneficie a todos los docentes.